Esta misteriosa catedral de cristales, construida por la misma naturaleza, contiene cristales gigantes que han crecido lentamente durante casi un millón de años. Parece un escenario sacado de una película de ciencia ficción, sacado de la misma cueva de Superman. Los científicos han quedado fascinados con tal descubrimiento, pero los cristales de selenita pura también ocultan un secreto que resulta incomprensible, debido a que contienen organismos que parecen no ser de este planeta. Ahora presentamos la increíble cueva de cristales gigantes, única en el mundo. Veamos. El descubrimiento se dio en la localidad de Chihuahua, México, en un pueblo pequeño llamado Naica. Unos mineros la descubrieron por error, cuando trabajaban a 304 metros de profundidad en una mina. Al taladrar, se encontraron con una cueva brillante, repleta de los cristales más grandes del mundo. Estos cristales se encuentran por todas las direcciones. Los más grandes miden alrededor de 12 metros de largo, 4 metros de ancho y pueden llegar a pesar 55 toneladas. Los aborígenes de México y toda Mesoamérica consideran sagrados a los cristales, debido a que poseen una vibración energética con propiedades curativas y mágicas, que según creían, podían utilizar para comunicarse con los dioses. Los cristales pueden almacenar vastas cantidades de información. Los hombres antiguos que meditaban en cuevas y cavernas revestidas con cristales, probablemente se conectaban a algún tipo de conocimiento ancestral. Es posible que estos lugares posean poderes especiales y nuestros antepasados lo supieran. Los teóricos y científicos ya han descubierto que los cristales y los cuarzos sí poseen propiedades únicas de conducción o comunicación de ciertos impulsos. Algo muy parecido a los cristales de Superman, que son capaces de guardar información. Actualmente, ya se están realizando experimentos tecnológicos para lograr atrapar información en los cristales y lograr así los discos duros del futuro. El impactante descubrimiento de los cristales más grandes del mundo ha despertado el miedo en algunos teóricos, ya que puede ser muy probable que estos cristales posean información alienígena por ser tan antiguos, lo cual hace de la cueva aún más misteriosa y asombrosa. En el año 2000, unos meses después del descubrimiento, un grupo de científicos fue enviado para estudiar la anomalía geológica, pero pronto descubrieron que la cueva no solo era hermosa, sino mortal. El fascinante lugar tiene una atmósfera extrema. Posee entre un 90 y un 100% de humedad. El calor asciende entre 45 a 50 grados centígrados. Los científicos solo podrían estar alrededor de 10 minutos en el lugar antes de cocinarse vivos. La investigadora Lila Hutchison, quien participó en la expedición, cuenta que fue una experiencia espeluznante por la letal atmósfera. Además de parecer un ambiente alienígena, una de las cosas que más le impactó fue un misterioso sonido entre todos los cristales. Se trataba de un zumbido bajo que resonaba en todo el lugar. Ella misma declaró, cada cristal es como un ser viviente con propiedades inusuales. En el año 2008, se realizó otra expedición por científicos de la NASA. En aquella oportunidad, lograron instalar un sistema de enfriamiento y, dotados con trajes espaciales, pudieron resistir 30 minutos en el lugar, tiempo suficiente para extraer fluidos en los cristales más grandes. El descubrimiento fue impactante, pues encontraron microbios extremófilos, organismos vivos unicelulares que tienen la capacidad de vivir en ambientes totalmente extremos, cosa que resulta inexplicable para los científicos, ya que los organismos que viven en nuestro planeta, son completamente diferentes. El misterio de estos cristales gigantes aún sigue sin ser develado. Actualmente, el lugar está cerrado al público en general. Solo se permite el ingreso a científicos autorizados por la NASA. Desde su descubrimiento, los cristales se han deteriorado rápidamente. Es posible que en poco tiempo queden sumergidos en el agua y desaparezcan para siempre del ojo humano. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!